Excelente, estamos todos en sintonía, por favor pongan en silencio los celulares, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar esta oportunidad de negocio. Mis amigos, ¿quiénes son invitados? Por favor, levanten la mano. Invitados, invitados, confíen en su desodorante, no pasa nada. Un aplauso para los invitados, bienvenidos a este modelo de negocios. Me encantaría hacerle la presentación, pero la persona que viene a continuación es una dama, la persona que va a dar la oportunidad. Así que, ¿hay mujeres aquí en la sala o no? Bueno, ¿hay mujeres o no? Ahora sí, ahora sí se siente diferente. Es una dama, es una arteoma, ella era ama de casa, pero se encontraba en una situación de salud no muy buena, ¿sí? Tenía colesterol, triglicéridos. ¿Conocerán gente que tenga colesterol, triglicéridos altos? Sí. Encima tenía sobrepeso, ¿sí? Imagínense. Y hacía, ¿conocerán gente que la economía, ella tiene una frase que me gustó, decía, yo para llegar a fin de mes estiraba el dinero así como chicle. ¿Conocerán gente que estira el dinero como chicle? Sí. ¿Sí? Como si fuera un oxígeno así que lo recargan, mesa, mesa hay que recargar. No llego, no llego. ¡Oh! ¡Ay! Recarga de oxígeno. Ya. Ella estiraba su economía como un chicle. Entonces, se cansó de eso hasta que encontró la oportunidad de Teoma. Hace poco estábamos conversando allá afuera, me dice, me cambió la vida. Digan, ¡guau! Con esa energía, digan, ¡guau! ¡Guau! Le cambió la vida, literal. Uno ganó salud. Me dijo, he bajado 13 kilos, está súper emocionada. Aparte, ha viajado por todo el Perú. Se ha ganado viajes en limusina. Hace poco se acaba de ir al Caribe. ¿Quién se ha ido al Caribe? Levante la mano. Excelente. ¿Todo pagado? Sí. Ah, ya. Pues son socios, pero lo demás. También, ah, ya. Excelente. Imagínate, ¿tendríamos o tenemos que aprender mucho de ella? Sí. Claro, es madre. Imagínate, categoría platino. Ya literalmente se dedica a ser Teoma al 100%. Una soñadora más. Y gracias a Dios, el día de hoy viene a presentar esta oportunidad. Así que, por favor, pónganse de pie. Y miren, recuerden que me han dicho que hay mujeres, ¿ah? ¿Ya? Van a, por favor, las van a aplaudir como si fueran acá ustedes mismos, ¿sí? Así que, por favor, reciban con fuertes palmas a la categoría platino, a la señorita Gélez López. Con todo, con todo. ¡Guau! Gracias, gracias. Gracias, equipo. Vamos a tomar asiento. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha atrás? ¿Se escucha? No, dice por atrás. A ver, chicos, les agradezco su aplauso. Yo estar al frente, sentir su energía es impactante para mí. Estoy feliz y agradecida de la invitación de hoy y que hoy pueda compartir una presentación que hace más de dos años me lo hicieron, la cual en su momento para mí era algo ilucinante. No creía que se podía ganar de esa manera. Pero, ¿sabes qué? ¿Cuántos invitados hay en la sala? A ver. La recomendación que te hago a ti, invitado, es que tú abras tu mente. Porque dice que las palabras pueden mentir, dice las personas pueden mentir, los números no mienten y la realidad es que ahora tú ya tienes muchísima evidencia para que te des cuenta que este negocio funciona. Y este negocio funciona cuando tú también lo haces funcionar. Entonces, es verdad, acá compartiendo un poco mi historia con el anfitrión del día de hoy, para lo cual le pido por favor un aplauso a Eduard. Él comentaba mi vida, así era, pero también le faltó un detalle que quiero compartirte, que era que yo era dependiente. ¿Cuántos dependientes a un sueldo hay acá? A ver, levante la mano, dependientes, sí, verdad, ¿no? Al trabajo, dependientes al trabajo, al sueldo fijo. Pero yo era dependiente al sueldo de mi esposo. Entonces, él me decía, como buena administradora, tú tienes que contabilizar el dinero y hacer tus cuentas y las cuentas tienen que estar claras. Pero adivina qué, siempre había cuentas para el mes siguiente. O sea, con madre de tres niños, con una casa de cinco personas que mantener, era difícil que ese sueldo se pueda multiplicar. A veces había ciertas comodidades que queríamos darnos como un colchón nuevo, así te digo, o sea, esa comodidad, imagínate, tener un colchón nuevo porque un hijo más nació y teníamos que endeudarnos con las tarjetas de crédito. Y era un día tras día que yo sumaba así en mi inventario y siempre tenía que arrastrar, ya estaba cansada de esa situación hasta que un día, creo que esto sí lo tengo que mencionar porque yo este tipo de negocio se lo pedí a Dios de rodillas. Porque tenía ese celular que pagar de 105 soles, que me había hecho una responsabilidad con mi tía de pagarlo, pero no llamaba a nadie. Porque no tenía un entorno, porque no conocía, porque era una persona que si bien es espontáneo hablar, era una persona que era difícil de relacionarme. ¿Por qué? Porque era del mercado a mi casa, de la casa al colegio de mis hijos y así nada más. Y así pasaba, ese era mi entorno. Hasta que llegó esta oportunidad y abrí mi mente, por eso invitado te digo, tú tienes que abrirte a la posibilidad porque te puede cambiar la vida. Es cierto, nos mencionaban de cantidades de dinero, miles de soles y era algo alucinante, pero yo solamente quería pagar esos 105 soles que me estaba, que me acosaba de la factura de ese teléfono que tenía que hacerme responsable. Entonces yo vine por esos 105 soles, me ayudaron a ganarlo y yo dije, wow, esto sí funciona, quiero más. Y es que tú escuchas esta oportunidad que también te puede regalar más que pagar esa urgencia que tienes ahorita, de repente el pago de la mensualidad del colegio de tus hijos, porque ahorita viene la matrícula y casi siempre sube todos los años, ¿verdad? ¿Cuántos son padres en la sala? Sí, ¿verdad? O esa mensualidad del cuarto porque vives el cuarto alquilado, en casa alquilada. O de repente esa cuenta que siempre te tocan la puerta y ya no sabes ni cómo, ¿no? Atender, decirle que ya no estás. Esta oportunidad también te puede dar viajes, como el que nunca me imaginé yo viajar de verdad en avión y de repente lo veía tan lejos, de repente tú sí lo has viajado, pero para mí era algo como uff. Y gracias a este tipo de negocio he viajado en avión, ahorita nos hemos ganado un premio crucero todo pagado, viajes en limosina, cena de gala, cambié mi estilo de vida, bajé de peso, me encantó porque ya 16 kilos menos, definitivamente ya es un peso que aliviar, ya no solamente es la carga económica, sino cómo tú te sientes como persona y este desarrollo personal que te puede dar este tipo de negocio. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya tú estás preparado para la información? Genial. Entonces, vas a prestar atención y tú me dirás, bueno, ya me has contado tu historia, pero ¿por qué debo hacer este negocio con ustedes? Mira, eso es lo que me encanta de yo poder estar al frente y poder ver todas esas caras sonrientes de todos los socios que ya tienen un tiempo en el negocio y saben que este negocio es divertido. A veces llega tu día de semana y tienes que ir al trabajo y ¿cómo te vas al trabajo? A veces es apático porque tienes que cumplir horarios, ¿verdad? Nos cuesta marcar tarjeta y si nos hemos levantado tarde, peor todavía, ¿sí o no? A mí me afectaba esa parte porque si mi esposo no la levantaba temprano, no la atendía temprano, llegaba tarde y ¿qué venía? El descuento, ¿no? De fin de mes. Entonces, eso es diversión. Trabajo en equipo. Por ejemplo, hoy te invitaron a escuchar esta información y la persona que te ha invitado no está al frente. Estamos nosotros que ya tenemos un poco más de experiencia, un poco más de resultado para poderte ayudar. Disponer de este ingreso ilimitado es el que justo te comentaba. De repente tú estás pensando ahorita pagar esa cuenta, la puedes hacer con este tipo de negocio. Vamos por ese resultado que está en tu mente, que quieres ganarlo actualmente y te va a aumentar la creencia porque ya cuando tú saltas ese espacio, dices, wow, sí lo logré. Entonces, quiero más. Y así nos pasa porque a veces tenemos algunos socios que nos dicen, estás ganando y sigues prospectando. Sí, yo sí quiero más. Quiero más para mi familia. También desarrollo personal porque justo conversando con algunos socios hoy me dicen, ¿y cómo te sientes? Y yo, ¿nerviosa? O sea, tengo que decir la verdad. Pararse acá al frente y mirar muchas caras, te sientes nerviosa. Pero, ¿qué pasa cuando definitivamente tienes un desarrollo personal? Cuando ya tú te sientes de una u otra forma más segura con la información que estás dando porque ya estás llegando al resultado. O eso de mirarte al espejo y decir, wow, estoy radiante hoy día. Yo te digo mi particular, no lo hacía. Cada vez me miraba y me miraba una mancha, una ojera y cómo llegaba la vejez sin hacer nada en ese momento. De verdad. Y encima me había dado en ese momento la lumbosiática y yo decía, ah, si hasta esta edad, porque ahorita tengo 31, pero yo decía a los 29, ¿cómo voy a llegar a viejita? Será machacosa. ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos? Decía, imagínate. Con esa salud deteriorada no iba a llegar seguro a la vejez, ¿verdad? Entonces, esto también de desarrollo profesional fue lo que me impactó ya porque yo no tengo estudios profesionales. Yo no he estudiado ninguna carrera y eso sentía un poquito que me marcaba ante una sociedad que decía tener un cartón. Pero, ¿qué sucede en esa sociedad de las personas que tienen un título? Muchas veces te entrenan, ¿para qué? Para que estés en la cancha, ¿no? Para que hagas las cosas. Pero, por ejemplo, liderazgo. ¿Te entrenan eso? No. Camaradería. ¿Cómo es trabajar en equipo? ¿Sí o no? Esos detalles profesionales creo que faltan. Y en las carreras o en las industrias universitarias no lo enseñan. En cambio acá, liderazgo. ¡Wow! ¿Cómo realmente ser un líder influente, con coherencia, con valores? Y eso es lo que te permite este tipo de negocio. ¿Alguna vez te han pagado por recomendar? A ver, a los nuevos, a los invitados, ¿en algún momento te han pagado por recomendar? ¿No? Bueno, te va a gustar. ¿Acá cuántos socios nos pagan por recomendar? ¡Levanten la mano ahí contento y orgulloso! Imagínate. A nosotros nos pagan por recomendar ciertas cosas, como por ejemplo, cosas de alta rotación. Shampoo. Por ejemplo, antes mi cabello se quebraba y que como a veces nosotros las mujeres somos un poco vanidosas, nos tinturamos y nos hacen... Entonces mi cabello espantoso. Comencé a utilizar un shampoo fortalecedor, que tiene colágeno. Entonces, ¿qué hice yo? Le pasé la voz a mis amigas, pues. A las que van a la peluquería y dicen sin sal, shampoo sin sal, dicen, ¿no? Comencé a pasarle la voz así. A esas personas que sufrían también de estreñimiento, porque yo he sufrido desde niña de estreñimiento. Le comencé a pasar la voz de una fila que me hacía muy bien, que ya no me embotaba la comida, que me permitía defecar mejor. Entonces, imagínate, le pasé la voz y adivina qué. Ellos comenzaron a hacer la compra. Entonces, imagínate que ganaras cinco soles. Cinco soles y tú le pasas a diez personas la voz. ¿Cuánto sería? A ver, invitado. 50 soles. Y si tú le dices a alguien que estás ganando por recomendar, ¿pasará la voz o se quedará callado? Pasa la voz también, si siempre recomendamos. Gracias. A ver, permítame. Un aplauso, por favor. Eso me pasa por gritar afuera, ¿no? Ya, ahora yo te pregunto a ti, ¿estaría bien que te pagaran por recomendar un producto entonces? Y si fueran más, estaría buenísimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite este negocio. Luego dicen, pero ese tipo de negocio, no, eso es con productitos. Yo ya lo he escuchado en otra compañía, que no sé qué y no sé cuánto. A veces nos dicen, ¿no? Imagínate esta compañía peruana, del Perú para el mundo. ¿Cuántos peruanos hay en la sala? ¿Cómo se siente? Del Perú para el mundo, ¿verdad? Con un producto, con producto certificado, que eso me encantó más. Porque para las personas ahí que están con, con, ay, ¿qué será? No, pero el peruano, porque a veces nosotros los peruanos somos bien bandidos, ¿no? No, el peruano dice, bamba, eso es esto, ¿no? Ahora saca pecho porque tu producto es certificado. Ya lo tenemos internacional, ¿no? A cualquiera le dan la entrada a Estados Unidos, a Ecuador, a Bolivia, lo tenemos ya en diferentes países. Entonces, de verdad, si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que nuestro negocio está, tiene un tiempo, un tiempo correcto para que tú comiences con nosotros a formar esta industria. Así como esas grandes empresas de redes de mercado que ya tienen tantos años, nosotros, mira qué tan poco tiempo tenemos y qué tan resultado. Te invitamos a hacer algo grandioso, algo grande, tan grande como este espíritu que tienen las personas de ayudar a los demás. ¿A cuántos les gustan ayudar? Mira, nuestra empresa ha pensado en todo, hasta en las ONGs, para ayudar a personas de escasos recursos. ¿A cuántos aman a sus animales como si fuera un miembro más de su familia? Imagínate, no solamente ha pensado en las personas, sino también en los animales, con rescate. Y esto es lo que te comentaba, el tiempo es el correcto, porque si tú te apegas a nuestra visión, tú eres el próximo resultado, la próxima historia de éxito. Yo veo a muchas personas que acaban de acoplarse el equipo y yo veo sus historias de tal sitio, vienen acá a capacitarte desde Pachacute, vienen de Barranca. ¿Cuánto está la gente de Barranca por acá? ¿Ves? De Barranca. Entonces, imagínate, imagínate, no hemos cubierto ni el 1% de todo el Perú. Tú vas a ciertos lugares y todavía no conocen de Teoma. Es como tú veas, a veces es muy típico esa frase, el vaso vacío o lleno, medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero es como tú veas la percepción de esto. A veces dicen, ay, yo me fui a tal casa, pero ahí no conocen de Teoma. Yo qué bien que no conozcan de Teoma. A ti te van a pagar por recomendar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recomendar a esas personas. Es como tú veas, es como tú te enfocas en este negocio. Y bueno, tenemos muchísimos productos que realmente sería ahondar y esplayarme a darte cada detalle. Pero vamos a ayudarnos en equipo y tú me vas a levantar la mano. ¿Cuántos conocen que sufren de estreñimiento conmigo? Que sufrieron de estreñimiento, a ver. Uf, un montón, ¿no? ¿Cuántas personas conoces que les hace falta la energía? Uf, también. Ese que está durmiendo, tírale un codazo. No, bromeo, bromeo. ¿Cuántas personas conocen que no toman un buen desayuno por salir rápido de la casa? Fase a nutrir, importantísimo. La nutrición. Imagínate la nutrición de niños para lo que es lo grande, para no sufrir de ninguna descalcificación ni nada. ¿Cuántas conoces personas que quieran bajar de peso? No los mires, no los mires, por favor, tranquilo. Se va a sentir incómodo. ¿Cuántas personas conocen que por andar con tacos, porque hay personas que andamos en oficina, ¿no? Con los tacos, sufren de los riñones. Trabajadores, albañiles, que sufren muchísimo de los riñones. Y lo que me encantó es que, por ejemplo, te voy a dar un detalle ahí en esto de los riñones, que ¿quién conoce la chancapiedra, cebada y todas las hierbas que tiene nuestro rico Perú? Sí, ¿no es cierto? Todo eso nosotros lo tenemos en activos peruanos. O sea, damos trabajo a miles de agricultores. Eso es lo que me gustó muchísimo porque siempre he escuchado yo a la abuelita que decía, ay, ¿a qué eres colágeno? Toma tus patitas de pollo, decía, ¿no? Tu gelatina. Sí, nos decía la abuelita, pero imagínate que este colágeno sea ya dosificado y de buen sabor. ¿Te gustaría? Genial, ¿sí o no? Porque imagínate hervir todos los días, pelar tus patitas y todo. Ay, tú qué chamba, ¿no? Yo admiro todas esas chamberas, pero si lo tengo ya dosificado, me lo tomo, ¿sí o no? Amanezco al día siguiente más regia, sin ninguna arruga. ¿Cuántos conocen que les gusta hacer que les aparezca una arruga más al día siguiente? No, todos nos cuidamos, ¿sí o no? Las cremas. Yo te cuento un detalle ya, pero no lo vayas a sacar de la sala. Mira que te estoy contando ciertos detalles de mi vida privada, pero cuando bajé de peso, hasta esta parte de acá se me descolgaba, imagínate. O sea, de lo que bien gordita que estaba. Entonces, yo decía, wow, pero yo quisiera una crema. Y adivina qué. Teoma sacó nuestras cremas reformuladas todavía. Cada vez en mejora. Comencé a utilizar las cremas y ahora sí, terza, bonita, mi piel. Hasta ya me agrada mirar al espejo, ¿no? Nos vemos más regias. Mira, no solamente eso que te estoy contando, sino, por ejemplo, había un tema acá que hablar de entre las parejas, ¿no? A veces, ay, la mujer está con los dolores de cabeza y el hombre que a veces no cumple, decía, no estábamos hablando del sueldo, ¿ah? No estábamos hablando del sueldo, estábamos hablando de otros detalles. Y teoma, ¿adivina qué? Sacó nuestro teofén a base de aguaje para las mujeres con estrógeno. Y para los hombres, nuestro teomén. Ya, ya tú sabes para qué, para qué. Mira, también tenemos productos nuevos, pero ya sería ampliarlos. De verdad, yo he consumido todos, hasta el shampoo para perros, pero no lo he consumido yo. Te contaré que mi hermana, le regalaron un perrito y me hicieron, es que madrina, pues, tú sabes que la madrina tiene que aportar, ¿no? Entonces, me dice, ya, pues, que el shampoo de perro y que no sé qué. Ya, toma el shampoo de perro. De verdad que esa perrita hasta me sirvió para poder recomendar el producto, porque como a la perrita se le había cambiado el pelaje y se le veía más brilloso y como es media cremita entre blanco y crema, se le veía mejor. Entonces, comencé a vender shampoo para perros. Comencé a recomendar shampoo para perros. Y así comenzó el negocio. En la línea de gimnasio también. Bien, ¿cuántos conocen por ahí que les gustan los ejercicios? Que toman sus quemadores, su proteína, sus, ¿no? También tenemos línea de gimnasio. ¿Cuántos conoces que se bañan? ¿Sí? ¿Y los que no levantaron la mano? También, ya. Ah, ya, porque para los que no han levantado la mano, también tenemos colonias. De tres tipos también, una relajante, que de verdad yo en mis eventos siempre estoy echando relajante, porque es anti-desestresante. Entonces, toda esa gente que viene a veces cargada del trabajo o algo, les hace. Así que les doy un tic. Comiencen a echarlo así como ambientador en la casa donde vas a hacer tu reunión. Tú llegas y dices, ay, no, que yo voy a echar mi leche indirectamente a toda la sala y como que fluye esa energía. Porque dice que nosotros también somos energía, ¿no es cierto? También tenemos jabón, líquido, tenemos de todo, de verdad. Nuestro producto, de verdad, tiene una alta rotación y tiene un alto movimiento, un alto impacto, que tú, es más, te recomiendo que la persona que te ha invitado, tú le digas que te invite. Que te invite cinco productos mínimos hoy, para que tú vivas esa experiencia y te des cuenta que si te tomas el energizante, hoy no duermes. ¿Por qué eso pasa? A veces dicen, ay, no, pero qué mala, Helen, ¿cómo le vas a dar energizante en la noche? Pero de eso sirve, porque eso te va a coger el testimonio. Vas a darte cuenta que el producto es bueno. Y es más, te va a preguntar, ¿y dónde consigo ese sobre? ¿Y tú qué dices? Ah, comienza tu negocio, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que ha sucedido en mi vida. La verdad, me gustaría hablarte cómo podemos ganar también dinero. Pero para esta parte, hay una persona en especial que el equipo de líderes la ha invitado para que te pueda contar cómo es que gana dinero. Yo te cuento que dentro de mi experiencia, yo he bajado de peso, pero también he podido cubrir algo que es muy esencial para mí. Porque de repente yo era madre de tres niños, pero también era hija de una pareja de esposos y una hermana que vivía antes en provincia. Y este tipo de modelo de negocio me ha permitido traer a mis padres y vivir conmigo. Darles la comodidad de poderles remodelar cuantas veces quiera, como quiera, su espacio. Y de repente esto te puede impactar a ti porque tú no te has identificado conmigo como madre de familia, pero sí como hija. Porque a veces nosotros queremos darle lo mejor a nuestros padres, pero no está dentro de nuestra posibilidad. A mí me frustraba cuando a veces pasaban algunas cosas en provincia y decían, bueno, vamos a aportar para poderlos ayudar. Pero en su momento no podía aportar porque yo dependía del sueldo de mi esposo y con lo que alcanzaba, pues yo me podía quedar sin comer, pero dejar faltar a mis hijos no podía. Entonces tenía esa responsabilidad. Este negocio ha cambiado mi vida. Hace poco, conversando, haciendo unos videos, de casualidad entrevistaron a mi hijo mayor que tiene 10 años actualmente y le decían, ¿qué es Teoma para ti? Y yo no entiendo qué tanta bondad puede haber, o qué tanta nobleza puede haber en sus palabras, pero él dijo, es una bendición. Entonces, yo quiero también hablarte de este tema económico, pero voy a presentarte. Gracias.